Ay, mi bichorrita, como yo te soño Quisiera mirarte, ya que a mis brazos Si tú a mí me quieres, como yo te soño Chacita de mi alma, ven a mis brazos ¿Qué tal si nos vamos rumbo a la costa? Bonitos y honrados, allá por la costa Si usted no conoce, está allá por Santiago Bonita en las playas, allá por San Blas Playa de asistión, allá pasearemos Si usted no conoce, está Ruiz, Nayarit Bonita estación, allá pasearemos Luz para Nayarit, plaza principal Chacita de mi alma, allá pasearemos Con unos amigos que más nos agrade Feliz y contento, allá pasearemos Música ¿Qué tal si nos vamos rumbo a la costa? Bonitos y honrados, allá por la costa Si usted no conoce, está allá por Santiago Bonita en las playas, allá pasearemos Bonita en las playas, allá por San Blas Playa de asistión, allá pasearemos Si usted no conoce, está Ruiz, Nayarit Bonita estación, allá pasearemos Luz para Nayarit, plaza principal Chacita de mi alma, allá pasearemos Con unos amigos que más nos agrade Feliz y contento, allá pasearemos Pero de regreso en Jesús María Allá avisaremos a tus familiares Que tú ya más pronto regresas a tu tierra Cierras de Jalisco, allá en Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!